Soy Julio Palacios, soy líder de ATE en BCP. Desde mi experiencia, trabajar con datos es explicar cómo funciona el mundo, es tener evidencia para cada decisión que tomamos. Hoy utilizo los datos para decirle a las personas qué datos usan, usaron y sobre todo recomendar qué usarán en el futuro para lograr ser eficientes en el uso de recursos en BCP. El mundo cambia constantemente y la tecnología y los datos son los principales habilitadores. En esta nueva carrera, los prepararemos para evolucionar la estrategia empresarial a través de los datos.